Ya han escuchado a Pedro Sánchez, amigos, lo que decía antes y lo que dice ahora. Antes no quería un debate con el señor Casado, ni de broma, y ahora quiere seis debates con el señor Fijó. Pero si yo fuera el señor Fijó, le tendría que decir a señor Sánchez con quién tiene que debatir, no con Sánchez, sino con el resto del gobierno de Sánchez. Tendría que debatir con Sánchez, tendría que debatir con Inés Montero, con Belarra, con Otegui, con los golpistas de la guerra republicana, con los racistas del PNV, y entonces Fijó sabría con quién tendría que debatir. Porque debatir con Sánchez, amigos, es debatir con una pata de la mesa. Porque el resto de las patas de la mesa está por venir. Porque Sánchez no tiene posibilidades de ganar estas elecciones, sino es haciendo otro gobierno franquiste. Y atención a esa exclusiva que ha dado nuestra compañera Ketty Garat. Atención que Sánchez está buscando ya un sustituto de consenso. Acaba de salir la noticia. Y ese sustituto de consenso lo que pretende es que cuando pierda las elecciones y haya ese congreso extraordinario que tiene que haber, pues lógicamente no haya una venganza sobre todos aquellos que han sido sanchistas. Todos aquellos que han llevado al Partido Socialista a lo que es hoy en día. A la nada. O mejor dicho, a un partido radical sin principios y sin fundamentos. Atención que Sánchez sabe que ya hay una revolución interna preparada para cuando caiga. Una revolución preparada por los históricos. Y pretende que antes de llegar a esa venganza, a esa vendetta que todo el mundo espera, pues primeramente se llegue a un acuerdo. ¿Sucederá o no? Pues no lo sabemos. Pero tenemos a un Sánchez abatido, que ve que no hay ninguna posibilidad de ganar las elecciones y además todo su grupo está apesondrumbado. Sobre todo después de las elecciones que ha habido recientemente, esas elecciones municipales y autonómicas. Por lo tanto, la situación se pone cada vez más interesante. Este señor que sale tan chulo, tan pistonudo, pues hablando con esa agresividad típica de él, que intenta manejarnos a los españoles como si fuéramos borregos, al parecer tiene miedo y mucho miedo de irse de la Moncloa. Y sobre todo el miedo de todos los que va a dejar en el palo. De todos esos pañaguados que han vivido a costa de nuestras espaldas, que van a dejar de vivir de nuevo a costa del dinero del erario público.